Se me fue el año volando, se va la vida Ya se viene otro verano, se va la vida Navidades, aguinaldos y despedidas Rueda y rueda el calendario, se va la vida Se va la vida Se va la vida Se va la vida Caminando o esperando, se va la vida Da lo mismo andar despacio, que en estampidad Entre tejes y manejes, se va la vida Un cerrar y abrir de ojos, y adiós la vida Queden para el año entrante, cuentas vencidas Ojalá venga con tiempo, y se ponga al día Nunca he confiado en augurios, ni en profecías Voy remando entre certezas, y entre utopías Esas dos cosas sostienen mi rebeldía Y un traspié que siempre ayuda, si no es caída Queden para el año entrante, cuentas vencidas Ojalá venga con tiempo, y se ponga al día Ojalá venga con tiempo, y se ponga al día La 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 la